Como debe ser, con Fernando Castillo Errarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero El Vigilante. ¿Por qué esperar lo tan anunciado? Actuemos antes. Los saluda Fernando Castillo Errarte. Si no aprendemos de los errores de los demás, nos veremos condenados a cometerlos igual. El indigenismo está muy activo políticamente hablando. Son pocos, pero muy activos. Creativos, demagogos, oportunistas y mentirosos. Vean lo que pasó en Perú. Eligieron a un indio ignorante para presidente y ante su ignorancia demostrada por sus actuaciones, lo removieron de la presidencia. Por supuesto que salieron de las llamas para caer en las brasas, pues la vicepresidente es igual o peor, senderista, comunista e ignorante. ¿Creen ustedes que vale la pena seguir jugando con la democracia y esperar el guamazo? Cuando podemos evitarlos ese paso y formar un gobierno de hecho, conformado por el ejército y el sector productivo del país, que componga el camino antes de ir a elecciones. Porque si vamos a elecciones y queda un ignorante de esos, para sacarlo llegaremos a las armas y habrá pérdida de vidas. ¿Por qué no evitarlo y ahorrarnos ese paso? Anda un audio en las redes sociales con un mensaje que habla de la tenencia de la tierra, de una asamblea popular y plurinacional y de un estado plurinacional, que es el mismo discurso que han usado otros países. La falsedad de la tenencia de la tierra es descarada. Porque como la mayor parte del altiplano no está registrado en el registro de la propiedad, pues son títulos supletorios, de eso se aprovechan para mentir descaradamente tanto los indios como los organismos internacionales que los apoyan. Solo en la costa sur hay más de 60.000 manzanas en parcelamientos y otro número igual en manos de pequeños productores. En el norte se han repartido más de 50.000 manzanas en parcelamientos. Hablan también de la madre tierra y son ellos los principales contaminadores de la tierra. Son ellos los que acaban con los bosques para cortar leña para sus fuegos. Son ellos los que queman la tierra para sembrarla, ocasionando incendios forestales. La mayor parte de la cuenca del río Cabón está poblada por comunidades indígenas y es ese río el mayor contaminador del río Motagua, que contamina de basura y plástico las playas de Guatemala y Honduras. Pero a eso ninguno lo dice. Y estos mentirosos se aprovechan de nuestro silencio. El que caiga, otorga. Al lado de esos audios y de esa propaganda comunista, deben haber dos, tres o cuatro audios y videos desmintiendo a estos oportunistas farsantes ignorantes. ¿Qué estamos esperando? Después nos vamos a lamentar por no haberlo hecho. Ah, pero ahorita todos están encandilados con unas elecciones que no servirán para nada y de lo que nos vamos a arrepentir de haber llevado a cabo. Que no te confundan. Como debe ser, con Fernando Castillo Errarte. Los comentarios expresados en este programa son ajenos a Noticiero. Vigila.